aquí está el pegaso b1 también conocido como el frizzbond aquí está la caja este es el cupón vamos a ver su contenido este igual es uno de los difíciles de encontrar en como se ve en buen estado que el primero pero lo hay vamos a ver lo que trae me costó un poco pero lo primero es el manual es como se arma no tienen como mucha ciencia esto pero vamos a ver el viejito y este es el display de la figura aquí esto es plumavit tiene que venir con esto que es el plumavit que protege la como se llama la armadura este que protege aquí el escrito en japonés algo acá y aquí está la figura el pegaso b1 tiene una cara como de enojado ahí lo vamos a ver más cerca y aquí está el bandai japan aquí es para mostrarle un poco el display de lo que trae digamos aquí trae la ala trae esto que nunca lo usó en la serie pero no sé por qué está y aquí está la piecita este es el object y eso y una de las cosas más complicadas de pillar del pegaso b1 son estos las orejitas del pegasos fernam eso os han llamado y originalmente y tienen cuatro vienen allí los arbolitos tiene que traer éste Un promocional Pero está esto Que es el Las figuras que salieron Como en el primer Como se llama Tiraje, digamos Pegaso El dragón, el cygne, el fénix Andromeda Vienen otros colores, ese está mal puesto Y ahí está el niñito feliz Con su puño de pegaso Esa sería como la primera parte A ver, vamos a armar la figura Ok, aquí está la figura Aquí vamos a hacer el armado Partimos entonces con La figurita La figurita Como les había comentado, la cara de ese Y aquí está como enojado Siempre un poco Esa es la diferencia con el dedo Ahí se ve Otro que es importante aquí Es el Bandai Japan Ok, aquí está la figura Esto normalmente se va girando un poco Esto es como normal Pero en este caso está bien Como ven El plástico es firme La figura tiene sus pernitos clásicos Y no se mueve mucho Bueno, vamos a comenzar a poner las piezas Es importante ocupar guantes Para manipular esta Estos no son los mejores Estos son de vinil No son muy buenos la verdad Pero por lo menos protege El contacto con el Laikas Con el metal Que Del sudor Le afecta mucho La Como se llama Como se llama La pintura Tenemos que considerar Que estas figuritas Tienen Más de 30 años Así que El cuidado En esto Mejor no Es catimar Una de las cosas Que más fallan En esta figura Es el pintado Del Como se llama De lo rojo Idealmente Es que vengan bien rojitos Pero Obviamente Un poco difícil Poder encontrarlo así Esto tiene un enganche Aquí debajo del brazo El problema Que tiene esta pieza Es que Pierde el color Y se va poniendo Como amarillenta Lo plateadito Como el esmalte plateado Se va perdiendo Y se pone amarillo Si se fijan Aquí Ya hay un poco de amarillo Vamos a hacer un acercamiento Ahí Eso es típico Del Pegaso Beguro O también Por ejemplo Del El cabello de acero De la tierra No me acuerdo En este minuto Como se llama También pasa esto En esta pieza En el casco En la parte de atrás Esta hace tiempo Que no armaba Así que Yo no suelo armar Mucho de las piezas Las tengo guardadas En caja Porque el espacio Que tengo Aquí en mi casa Es un poco chico Pero Si pudiese Me gustaría Poder tenerlo Exhibido R Y L Ahí está El pedazo De uno El primero De la línea Zancloth Series Como ven Es una figura Muy bien lograda Si es que no La mejor Lo comparte El lugar Ahí Con El dragón Chiru Y el fénix También viene El El object Y Lo que yo les dije Que antes Era como cualquier cosa Esto es obviamente La colita del signo Y esto Si aparece En el anime Que va por ahí Digamos Esto si aparece En el anime Y es parte Del El object Del armadura Lo que yo les dije 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 Gracias.